Lauren, serás una mujer única y todos los que te conocemos aquí sabíamos que el hombre con que te casarías no sería cualquiera. Si no, iba a ser una persona muy especial. La mayoría de los que estamos aquí hemos oído el cuento de cómo luchaste para que fuera tu novia, explicando la paciencia que te tomó y hoy es muy claro que esos esfuerzos valieron la pena porque ahora es tu esposa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi historia de amor es un verdadero cuento de hadas y me alegra mucho que el destino los haya unido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!